Más de Escafé y Empo, junto con sus DJs Guz y VJ, fueron ahora a Huatulco. Una de las ciudades turísticas más bellas e interesantes de México. El lugar que nos recibiría, el iglú, uno de los sitios más exclusivos de aquella ciudad. El clima, contrario a lo que esperábamos, no fue precisamente benéfico, por lo que los planes de tomar el sol de nuestros DJs se vieron troncados. Pero a lo que no afectó en lo más mínimo fue a la fiesta. DJ Guz abrió la noche con una buena dosis de electro, travel y house. Haciendo que la lluvia de afuera se olvidara a todos dentro del iglú. DJ continuó la fiesta de la mano del electro y el house más poderosos en su maleta, provocando por momentos euforia entre los presentes. Muchas gracias a Iván Mancera por llevarnos por novena vez al hermoso estado de Oaxaca, que en este momento ya es nuestra segunda casa. Y también muchas gracias a ti, que eres fan de Empo y demás de Escafé, por acompañarnos nuevamente durante una fiesta más del Tour Señales. Música 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 Gracias.